Que el Señor les bendiga hermanos y amigos, en esta ocasión quiero compartir esta preciosa alabanza así con un ritmo un poco diferente de lo que es en la original y es una cumbia norteña, la escuché más o menos similar con el grupo que se llama Los Alegres de Harlingen de aquí de Texas también un grupo que se llama el grupo Linaje, también más o menos la cantan así y la tocan así y pues en esta ocasión yo también más o menos intenté hacer algo similar y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes y gozémonos, gloria a Dios Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo que tú sabes de mí cuando miras el corazón todo lo puedes tú ver muy dentro de mí Y llevas mi vida a una sola verdad que cuando me miras nada pueda ocultar Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz Sí señor Aleluya Te llevas mi vida a una sola verdad que cuando me llena de tu paz Te llevas mi vida a una sola verdad que cuando me llena de tu paz Te llevas mi vida a una sola verdad que cuando me miras nada pueda ocultar Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz Aleluya 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 ¡Gracias!